Porque podemos ayudar al medio ambiente, botellas, plásticos, vidrios, papeles, para no contaminar y para no tirar mucha basura al medio ambiente. Este ya es el último punto de una primera serie de instalación en varios sectores de la comuna. Una cosa es tener aquí el container, pero la otra es la educación. Hemos visto que en algunos sectores se pone y solamente pocas personas que están muy interesadas la utilizan y el resto ponen escombro o dejan afuera o lo mal utilizan. Entregar la educación y los conocimientos necesarios para tener un buen uso de estos puntos y que efectivamente después puedan tener los resultados que esperamos. La parte también que viene de educación ambiental por parte de la comunidad y que mejor empezar con los niños en los colegios que son básicamente de ellos los promotores y que después llevan a los papás y les dicen papá se utiliza de esta forma. Por lo tanto, por eso es siempre indispensable empezar con los niños que son los que más le ponen puncha a esto.